¿Qué pasa con Mauricio Clarke? El ex conductor de Televisa ofreció una entrevista en Hoy y confesó que uno de sus sueños era trabajar con Toño de Valdés. Por ello, cuando estaba al aire en Primero Noticias, nunca se drogó. Esto lo hacía al terminar el programa. Empezaba a drogarme 9 y 30 de la mañana de la mañana, compraba una onza de cocaína y la consumía. Le platicó a Jorge Van Ranking. Da detalles sobre la adicción que tuvo. Clark comentó que muchas veces, mientras se drogaba, soñó con que alguien llegara a interrumpir para que dejara de hacerlo. Pero... hay un momento en el que ya... no puedes inhalar cocaína porque ya no jala, comía por la laringe, ya estaba todo ensangrentado de la garganta, escupía... Pura sangre. Cortaba la coca llorando, de que ya no quería, sentía que el corazón me iba a reventar. Jalaba. Esa cocaína y lo primero que decía era, ando me fui en esta, y seguía con grafía y con prostitutos. Era... un nivel de autodestrucción duro, él no se sentía bien como homosexual actualmente, Mauricio Clark practica el cristianismo, y no... Olvida que tuvo dos intentos de quitarse la vida, y que gracias a Yuri y a Rodrigo, su esposo, él... Pudo salir adelante y ver la vida de otra manera, antes estaba peleado con Dios. Podía estar con ocho en... la cama, terminaba y lo que menos quería era estar con ellos. Los... le menté la madre a Dios todos los... días, lo culpé durante años, aseveró. En el fondo nunca fui feliz, sufrí mucho como homosexual. Estas declaraciones se suman... a las que ha dado antes sobre sus preferencias sexuales, mocho y loco sí, pero no gay, la homosexualidad es... una moda. ¡Suscríbete al canal!